muy buenas amigos bienvenidos a farming simulator 17 y nada esta vez os traigo un nuevo vídeo esta vez os traigo un vídeo de cómo ganar un trofeo como ya veis en el título el trofeo es bancarrota vertiginosa que es ponerte en saldo negativo el primer día bueno lo que tenemos que hacer es entrar en carrera creamos una nueva partida le voy a dar a fácil por ejemplo y en este campo con estos personajes y con estos mods que los mods en verdad van me van a dar igual y la verdad es que es súper pero súper fácil de hacer este este trofeo y la verdad es que pensaba al principio que iba a costar más y demás pero nada cuesta súper poco como veréis ahora y se hacen unos 15 20 segundos o algo más pero vamos que en un minuto lo tienes hecho a ver si carga el juego si quiere porque madre mía que lento va a ver a ver si carga mal no lo vamos a hacer aquí es tenemos un tenemos 25.000 bueno pues lo tenemos que hacer es venirnos a lo del préstamo devolver 25.000 lo que tenemos nos quedamos a cero y cuando nos quedemos a cero lo que tenemos que hacer es venir y coger la cosechadora cuando cojamos la cosechadora acoplamos el peine y le damos al círculo contra un jugador y como veis ya estamos en menos uno estamos en saldo negativo y te aparecería el trofeo de bancarrota vertiginosa o sea que es así es fácil conseguir este trofeo o sea que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejen su like y suscribiros un saludo